Durante tres jornadas seguidas, las bolsas chinas cayeron drásticamente, sembrando el pánico entre los inversionistas. Muchos se deshicieron de sus acciones. Este martes, la bolsa de Shanghái volvió a hundirse 7,6 puntos. El gobierno de Pekín decidió intervenir y bajó los tipos por quinta vez en nueve meses. La agresiva reacción de los mercados de valores ha obligado a Pekín a actuar. El Banco Central chino ya ha ejecutado varias bajadas de tipos de interés y todavía tiene margen para hacerlo de nuevo o modificar los requerimientos de las reservas mínimas de los bancos. Bajando estos requerimientos, los bancos podrán gastar más dinero. Se estima que así podrán conceder créditos por valor de casi 100.000 millones de euros. Esta mañana, China inyectó el equivalente a 20.000 millones de euros en el mercado interbancario. Pero los expertos se muestran escépticos sobre la efectividad de estas medidas. A los accionistas de la bolsa alemana sí parecen tranquilizarles estas noticias. Tras conocerse la bajada de los tipos de interés en China, el selectivo alemán volvió a superar la marca de los 10.000 enteros. También las bolsas de París y Londres remontaron su curso este martes.